Baby, no hago rock'n'roll Ni tu trap Tú bien sabes que yo soy Hey, be black Aún no soy lo que quiero, pero soy un superstar Pero ahora sí me quieres, y antes yo no supe estar Y ahora que me veo lindo No porque era ya nunca me he visto chimbo Donde quiera que camine me distingo El que mi diablo me quiere Ya no me preocupo por mujeres Eh, eh, eh Soy una superstar Eh, eh, eh Me saludan con los flas Eh, eh, eh Lo que digan me da igual Eh, eh, eh En una nota espacial Eh, eh, eh Soy una superstar Eh, eh, eh Me saludan con los flas Eh, eh, eh Lo que digan me da igual Eh, eh, eh En una nota espacial Y ahora todos saben quién yo soy Y tú sigues preguntando dónde estoy Eh, eh, eh Soy una superstar Eh, eh, eh Me saludan con los flas Eh, eh Eh, eh Eh, eh Y ahora me rapica el funk Eran unas malas que ya saben quiénes son Los menorcitos que van subiendo palmillan Se sabe mi nombre y ninguna se esconde Todos, todos, todas me ven Si tú quieres te lo repito Putas que te den No quiero mensajitos Tú avisas para meterte en lo Porque sé que me piensas aunque no vuelte yo Eh, eh Es que te miento y no quiero Soy un bandolero Si buscas un caballero Yo busco dinero Por eso es que no puedo dar que amo sincero Porque yo te deseo cero Solo busco cero Ahora por lo que yo callo no me desespero Tengo un par de cuero en el asiento trocero Me dijeron que vinieron desde el extranjero Pero sé que así mismo como vienen se fue Y ahora todos saben que yo soy Y tú sigues preguntando dónde estoy Eh, eh, eh Soy una superstar Eh, eh Me saludan solo porque ahora me veo distinto Tú también lo estabas y ya no es lo mismo Putas que te den Eh, eh, eh Soy una superstar Eh, eh, eh Lo que digan me digo Riga Sabe el largo que eres Me llevo, uh, uh, uh Me llevo el El verdadero ruso Ruso En la quinta En la quinta En la quinta En la quinta En la jayven ahora Tú también lo estabas y yo Yo estoy yo mismo Putas que te den Eh, eh, eh Soy una superstar Eh, eh, eh Me saludan con los flas Eh, eh, eh Lo que digan me digan En una nota espacial Eh, eh, eh Soy una superstar Eh, eh, eh Me saludan con los flas Eh, eh, eh Lo que digan me digan Eh, eh, eh En una nota espacial Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh